Más de 30.000 títulos y 10 toneladas de texto conforman la amplia oferta de la decimosexta versión de la Feria del Libro Usado y de ocasión en Punta Arenas. Novelas, cómics, artes, publicaciones infantiles, de colección, antiguos e historias, entre otros, podrás encontrar en la propuesta de la Asociación de Libreros Independientes. La Feria del Libro Usado se llevará a cabo entre el 11 al 23 de julio, a partir de las 10 de la mañana en el Liceo San José, ubicado en Fagnano, 550 en Punta Arenas. ¡No faltes! Piezas y objetos históricos que dan cuenta el paso del explorador por la región cuando el Endurance quedó atrapado cerca de la isla Elefante en la Antártica, conforma la exposición Chacleton 100 años. La tripulación de Sir Ernest Chacleton fue rescatada el 30 de agosto de 1916 por el comandante chileno Luis Pardo Villalón, constituyéndose en una de las epopeyas más heroicas realizadas en el continente blanco. Esta exposición está abierta hasta el 29 de julio, a partir de las 9 de la mañana, en Sala Tierra del Fuego del Hotel Casino Dreams, ubicado en O'Higgins, 1235 en Punta Arenas. Es de acceso gratuito. 17 acuarelas de sus creaciones más recientes conforman la exposición El Sol Brilla para Todos, del artista visual Nelson Hernández. La muestra hace referencia a los dos conjuntos temáticos que componen la exhibición. Algunas cosas que he visto y algunas cosas que tengo, según explica el autor. Esta exposición está abierta hasta el 6 de agosto, a partir de las 16 horas, en la galería ubicada en Avenida Colón, 511 en Punta Arenas. Es de acceso liberado. No te pierdas las conferencias, presentaciones y tertulias de los escritores Jorge Baradit, Alberto Fuguet y Lili del Pilar, en la vigésima Feria del Libro Dinko Pavlov 2016. El evento, organizado por la Unidad de Gestión Cultural de la Municipalidad de Punta Arenas, cuenta con financiamiento del programa Chile Celebra del Consejo de la Cultura y las Artes. La Feria del Libro Dinko Pavlov estará abierta hasta el 17 de julio, a partir de las 10 de la mañana, en el Centro Cultural, ubicado en calle 21 de mayo, 24-21 en Punta Arenas. Es de acceso liberado. 30 actividades de formación en diferentes disciplinas y oficios, intervenciones urbanas, instancias de diálogo y reflexión y presentaciones artísticas conforman la parrilla programática de la primera edición de la Escuela de Temporada Invierno 2016. Informaciones e inscripciones en la página web escuelatemporada.cl. Escuelas de temporada de invierno 2016 se llevarán a cabo entre el 25 y el 30 de julio. El acceso es liberado. Comparte la cartelera cultural de esta semana y síguenos en las redes sociales Cultura Magallanes.